Hola amigos, aquí vemos otro caso de tricomonas, cuando el cuello troca peras, en el 99% de los casos, como el que dice, tiene un poquito en el cuello, la garganta es por también infección de tricomonas, por suerte le pasa a la sonda, así que puede ser alimentado y medicado vía oral, está extremadamente delgado y veamos cómo evoluciona, vamos a ver lo delgado que está, somos capaces de ver algo, y bueno, era para que vierais que se pueden ver incluso por fuera sin abrir el pico, requiere obviamente medicina urgente y asistencia real, no dejarlo sin alimentar ni medicar y luego decir, ay se ha muerto, no, se ha muerto porque no la has atendido, necesita medicinas y alimentación de alta calidad y no ser abandonado y luego llorar de que se ha muerto. También le estamos echando crema de metronidazol por fuera para ayudar a que se vaya más deprisa. Y su medicación básica ya la vimos en el vídeo de tricomonas. Pues flacil, la dosis fracaso grave, micostatín para los hongos, desparasitación interna y un poco de marro porque también tiene problemas digestivos. Y papilla por supuesto desnutridos. Vamos a darle la toma. Está muy flojito, es un paciente que hay que tratar con mucho cuidado en el manejo y todo el día. Tiene que descansar y a ver si la medicación hace su trabajo pero rápido. Gracias. 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 Gracias.